Muy buenas tardes, espero que todos ustedes se encuentren bien el día de hoy. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a nuestro canal de El Seguir de Cuerdos Inouvidables. Ya saben, si no se han suscrito, háganlo hoy para que este canal siga creciendo. Dejen sus likes y sus comentarios para que YouTube siga promoviendo nuestro canal. Gracias por apoyarnos y disfruten este video de hoy. David va a hacer un pan de calabaza, estamos mezclando todos los ingredientes. Ya mezclamos la harina, la azúcar morena, la azúcar blanca, la canela, el jengibre, la canela, el royal powder y baking soda y sal. Son 6 tazas de harina, 2 cucharadas de sal, 4 de canela, 2 y media de azúcar morena y 2 de azúcar blanca. Voy tratando de mezclar con este para que se mezclen muy bien todos los ingredientes. Aparte va a poner 6 huevos, 2 tazas de nuez y 4 tazas de calabaza rallada. Para hacer este tipo de, 2 cucharadas de vainilla. Y este, 3 testores, lo que le va a echar para mezclarlo todo muy bien. Ah, y aceite, 2 tazas de aceite. Se le va a echar, ¿y si hay oil, mi amor? Le va a echar este agua o leche? No, el oil mix los hace así como una masita. Esto es nada más para mezclarlo. Ya lo habíamos tachado con esta maquinita para que todo estuviera bien finito. Y con este lo va tratando de mezclar una vez más. Es muy tan flavor de bien. Y a ver qué tal. Estoy dando porque se pega la harina. Ya la habíamos colado con este, pero... Bueno, el de la idea de hacer este pastel o pan de calabaza. Esta calabacita de zucchini es una calabaza verde de aquí de Estados Unidos. No es como la calabacita de México. Esta es la más oscura, la más verde. Más macita. Incluyendo yo también hice esas mismas calabacitas con queso, tomate, cebolla. Y el oto. Yo había comprado tres calabazas para hacer mis calabacitas. Y él compró dos. Y de ahí le salieron cuatro tazas de calabacita rallada. Y de nada más ya está todo listo. Ahora va a tratar de mezclar todo esto. So, you need to put the eggs or not yet. We mix all of the liquids together. We just dump it in the thing. It'll just make a big pile. Okay, okay. You need to mix... Mix it with eggs. Mix the eggs and stuff. Vamos a mezclar los huevos. I'll get the blender. Just do it with a fork. Mix the eggs with a fork and put cinnamon. I don't want to put a mess. It's going to be used to all the utensils possible. Yo con una cuchara tengo un tenor, pero no quiero ser tres. ¿Cuántos trastes tenemos aquí? Ya. Esa fue la idea mía para poder mostrarles todas las medidas. So, that looks good. Ya está muy bien mezclado. Ahora... Okay, we can do it right here. Uh-huh. Ahora va a mezclar la vainilla. And... Que son dos cucharitas de harina. Dos tazas de aceite. Wait, wait. Don't shake it. Let it drip. I put the eggs in there, right? Uh, yeah. Los eggs and huevos. Should I put the apple sauce? Yeah. Put it inside there. All the wet ingredients in one. And all the dry ingredients in one. Except for the... Calabasita and the nuts. They go together at the end. Yes. Once the... You got the doing. Ahí vamos. Está mezclando todo con el diónero para no ser tanto tiradero. Para hacer la calabaza y pan de calabaza. A ver qué tal le queda, eh. Miren, ya están los líquidos, el aceite, los huevos y la vainilla. Y una... Apulsas. Una salsa de manzana. Una salsa de manzana. Mezclado para hacer el líquido. Es... Eso es lo que se le va a mezclar a la harina, mi amor. Little by little or how? Wow. You want to pull little by little? I was going to get a thing. Because this is going to make bread dough. Well, you want to mix it here. That's how I make the tortillas. You mix it with your hand. I'm going to mix it with my hand or you want to mix it with your hand? I'll mix it. Okay. Todo. 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 And then you start mixing it. So that we get the stuff. Use your hand to scoop it out. Miren. Ya, listo. Then you use your hand now to start making the dough. Both hands. Now from now on, if you need something, you have to let me know because your hands are going to be sticky. Sticky. Sí, ahora que lo mezcle, le digo que si necesita algo, me diga porque ya va a tener las manos todas, este, mojadas y embarradas de masita. Con todos los ingredientes. Pero mire qué delicioso se ve. Que está quedando la masita. Es va a ser como un pan. Entonces lo vamos a cocer con una casuelita de ser pan. Como pan bimbo. Y lo voy a después de otros hacen pedazotos. Aparte. Ya cuando está la masa, amor. When it's ready, you put the zucchini and the nuts. Yeah, when it's all mixed up, you add the zucchini and nuts and then mix it one more time. Be careful because you want to be dropping the masa in the floor. So. You close it to the stove. Porque te va a tirar. Y aquí ya está mezclando. La masa. Oh, it looks good. Se ve muy rica ya la mezcla, miren. Use one hand to hold the thing. The thing. With one hand and then you. And with the other hand you move the masa. You know how I make the masa with one hand? I hold this with the other. Okay. Digo que con una mano agarre la casuela. Y con la otra trate de mezclar la masa. Así. That's how I made the tortillas. I miss it with one hand. While I hold the thing. Mientras te agarra la casuelita, empieza a mezclar la masa. That's why when I make tortillas, I do it with one hand. Little. With the hand, scoop out the thing. Yeah. Like that. Lo que ya está mezclado. You think it's not ready yet to add the zucchini? I was trying. It says mix thoroughly before adding this. Because it's going to make it really super dry once we add the zucchini and nuts. You probably want to add the nuts first and then the zucchini at the end so you don't get it all mushy. But if you add the nuts. Estoy acá viendo a mi hermano, miren que está bien emocionado. Mezclando la harina. Ya está casi mezclada. Nomás que tiene que estar bien, bien, bien mezcladita lo que está abajo. Se ve delicioso, amor. I think it's about ready. Okay, wait. The little things over here are a little bit more powdery right there. I'm just going to flip it over one more time. You want to put the nuts? Yeah, sure. Go ahead and put them in so I can just keep on stirring it. Start stirring it so I can put a little bit at a time. Son dos tazas de walnuts. No sé cómo se dan ese tipo de nueces en español, las walnuts. También las medio molimos y machucamos para que no estuvieran tan enteras. Ya, las dos tazas. Ay, 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 qué rico, qué rico. Ahora, ¿la zucchini? Yeah. I'm going to put a little bit at a time. Y miren, y miren, nada más, así hace David el pan de calabaza y hasta la harina mezclada. Ya le echamos las nueces, ahora le estamos echando el zucchini rallado. Le estoy echando de poquito en poquito para que David lo mezcle bien. Eran cuatro tazas de zucchini, seis tazas de harina, seis huevos, dos tazas de aceite, una cucharada de sal, una cucharada de royal, una cucharada de baking powder, dos cucharadas de vainilla y dos tazas de azúcar morena y dos tazas de azúcar blanca. Miren, nada más, qué delicia. Dos tazas de aceite también. Ok. Coge mi amor. La cazuela ya está lista con manteca y harina para que no se pegue. Ahora ponerle la... Vamos a hacer el pan en esta cazuela porque no tenemos otra. O quizás el pan de calabaza en la otra cazuela, David. No, esto puede que no se pegue. Es demasiado. Es va a ir a la cazuela. Es más que nada. Eso es bueno. Vamos a hacer el pan de calabaza. Vamos a hacer un poco más y el resto es en la pan de calabaza. Ok. Ahí. Ahí. Puta el pan de calabaza en la cazuela. ¿Me da la cazuela? Find the other pan. The stuff is warming up. Find the other pan. Ok. Vamos a dejar que se asiente un poquito. Miren, estamos dejando que se asiente en esta cazuelita de vidrio para cocinar. Esto es lo que nos resta. Y ahora David va a enjarrar la cazuelita con mantequilla. Aquí es donde hago mis pasteles. Yo normalmente no se pegan, pero vale más prevenir y echarle mantequilla y un poquito harina. ¿Verdad, David? ¿Flour? ¿En butter? Ya. Ya está David cocinando. Tuve que limpiar la estufa porque nos había quedado bien embarrada. Aquí se ensucia la estufa muy seguido porque echamos todos los ingredientes. Y David está listo para echarle la harina a la cazuela. Pero la hace arriba del zinc para así no hacer tiradero. Miren. Y ahí está, mirenlo. Está quitándole toda la harina que le sobró. Y ahora a echarle. Cambié de lado para mirar ahorita que le esté echando. Usa la espátula, mi amor. Ya. Mira. It might be easier. To get the rest. Yeah. Usa la espátula. Give me the spoon. Use the spoon. I'm going to use this to clean. Usa la espátula para limpiar la cuchara. Porque ya lo último que queda es difícil. Ya scoop it onto the pen. And you smear it back into the spoon. When you go like that the first time, do that so that you don't put it back onto the pen. Okay. Bueno. That's okay. A little bit is not going to... Yeah. Y ya que haga lo demás con la... Así con un poquito que nos queda. It's okay, mi amor. We can clean that later. When you're ready to cook. You should use the other side of the spatula, not this side. Use the one that is more sharp. The other one is kind of like round. There you go. By your hand, it's more dough right above. There you go. That one. And that's it. That should be good now. Listo. Give me that so I can wash it. One more scoop. There's a little bit more in here. Hasta la última gota. Okay. Ya es lo que queda una cazuela. Put the spatula in here. Put the spatula. I'm going to smooth it out because there's a big... There's a lot over on this side and nothing on this side. There we go. Listo. Y eso que yo ya lavé en todas las sartenes y cazuelas, quensos y hoy me falta lavar esto. Ya lavar a la cocina toda sucia. A ver. Get a toothpick. Well, you got to open it up to get a toothpick. Oh, yeah. Don't rip it because we might have to use it again. Ay, que rico. Get the toothpick. Or a knife. I can poke it with a knife just to see. Oh, mi amor. That one is cooked. Nothing comes out. I think it's... Miren ya. Esa ya está. Ya no sale. Don't keep poking it. Yeah, it's done. So, keep that one outside. Let it just stay like this. It doesn't dry. Right? Or you're going to leave it on cover. Yeah. Cover or cover? Oh. Este ya está porque la carnazita estaba más delgadita. La cazuela de horno estaba más delgadita. So, el cook faster. Se cocinó más rápido. Y el otro, como es una cazuela de vidrio, podría decir, I want to try it like that, nice and warm. It says it'll fall apart if you cut it when it's warm. Oh, okay. Because it's still moist and it's still cooking right now. Okay. Vamos a dejar... Don't cover it. Just leave it alone. It says to put it on to a rack. Bueno, lo vamos a dejar así para que sea enfrí. Pero ese se cocino rápido. En media hora. O 40 minutos. The rack. Where are they? I thought they were right here. Oh, here it is. Be careful. Pull it gently. So you don't grab something with glass. Yeah. Put aluminum paper on top or... No, you want it to air. Come on, you silly thing. Alexa! It says for 20 minutes leave it in here, then flip it over. Vamos a dejar para 20 minutos para que se enfríe y luego ya lo volteamos para sacarla. Y el otro, pues le vamos a dejar otros, maybe otros 10 minutes. The other one? What? The other cake? It may take the full 75 minutes. You might need to also poke with that thing for a little bit just to shake it. Okay. A ver el otro. Let me check. That one is kind of like... Poofed up. Yeah. So... Maybe you need to take the thing off. The aluminum. I'm cooking it to let it rise. Vienen que rico. Ay, que delicia. Okay. Pook at it. That still looks moist in the center. But just then cook it without the aluminum. Let it moist. Okay. Ya un poquito humedo todavía. Yeah, it's still got stuff off. Okay. Put it back in without the aluminum. Okay. Okay. Yes, put it back for another 10-20 minutes. Sorry, Seth. No, 30 minutes. It's going to be done in 75 minutes. I know. A another 10 minutes, 15 minutes. 15 minutes. Bueno, pues ya el primer pastel ya está. Rabi que lo tapó, pero necesitamos no dejarlo tan tapado. Así para que se le salga. No, bueno. Aunque yo creo que ya podríamos voltearlo, pero vamos a dejarlo que sea en frío. It smells so good. I know. I was thinking to open it a little bit to let the steam out so it doesn't get wet. You want to keep moist in there. I want a wet cake. I want it to be kind of dry. Okay. I didn't do the whole thing. If I just cover it, but open it a little bit. Right just a little bit over here on the side. Que se le salga la humedad. El vaporcito más bien, porque todavía está caliente. Ya veremos cómo está el otro. Pero sí huele delicioso. Miren cómo se ve el pastel. Ya se ve más cocidito. ¿Sí les enseñé? Y el otro. Que se está enfriando. Ya está enfriado. No, it says to run a knife around the edge. I don't want to scratch my pen. Use this. Run this around. Okay. Put this on top. I'm going to. And then flip it. I was going to. Put it on the. I don't think it's going to break apart if we cut it. Okay. I want to cut a little piece. Okay. Now that it's nice and warm. You made it. You want to try the first bite? A ver yo. Y este es el segundo pastel que acaba de hacer David. Es que dice David que se le pone mantequilla. Oh yeah. It's done. Y ya está listo. Miren nada más que chulada. Y se esponjó muy bonito. Miren nada más. Vamos a dejar que se enfríe. Ya está. With this one for a little ver. No, 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 no. Let's. Oh, okay. Yeah. Yo no, 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 no. Pero yo quería otro pedacito de pastel. O de pan. Es que dice David que se le pone mantequilla. ¿Verdad amor? Mm-hmm. Can you put butter on mine? Mm-hmm. Le pongo porque esta mantequilla. A ver. Mm-hmm. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago. But all will be okay. I'll move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. You'll be fine. It's where it's like you're by him. You guys, yeah